A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio A ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio A ti que peleaste con uñas y dientes, valiente en tu casa y en cualquier lugar A ti rosa fresca de abril, a ti mi fiel querubín A ti te dedico mis versos, mi sed, mis victorias A ti mi respeto señora, señora, señora A ti mi heredero invencible, a ti luchadora incansable A ti mi amiga constante de todas las horas Tu nombre es un nombre común como las margaritas Y siempre en mi poca presencia constante en mi mente Y para no hacer tanto alarde de esta mujer de quien hablo Es linda mi amiga gaviota, su nombre es mi madre A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio A ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio A ti que cargaste con uñas y dientes, valiente en tu casa y en cualquier lugar A ti rosa fresca de abril, a ti mi fiel querubín A ti te dedico mis besos, mi ser, mis victorias A ti mi respeto señora, señora, señora Y para no hacer tanto alarde de esta mujer de quien hablo Es linda mi amiga gaviota, su nombre es mi madre A ti te dedico mis besos, mi ser Mis victorias A ti me respeto señora, señora, señora Y para no hacer tanto alarde de esta mujer de quien hablo Es linda mi amiga gaviota Su nombre es mi madre Ay, 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 ay... Música Madrecita del alma querida, en mi pecho yo llevo una flor No te importe el color que ella tenga, pues al fin tú eres madre una flor Tu cariño es mi bien, madrecita, en mi vida tú has sido y serás El refugio de todas mis penas y la cuna de amor y amistad Aunque amores yo tenga en la vida, que me llenen de felicidad Como el tuyo jamás, madre mía, como el tuyo no habré de encontrar Aunque amores yo tenga en la vida, que me llenen de felicidad Como el tuyo jamás, madre mía, como el tuyo no habré de encontrar Madrecita del alma querida, en mi vida tú has sido y serás El refugio de todas mis penas y la cuna de amor y amistad Y aunque amores yo tenga en la vida, que me llenen de felicidad Como el tuyo jamás, madre mía, 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 como el tuyo No habré de encontrar No habré de encontrar Si debí aborrecerla Con las fuerzas de mi corazón Todavía no la borro totalmente Ella siempre está presente Como ahora en esta canción Incontables son las veces que he tratado De olvidarla y no he logrado Arrancarla ni un segundo de mi mente Porque ella sabe todo mi pasado Me conoce demasiado Y es posible que por eso se aproveche Porque yo en el amor Soy un idiota Que ha sufrido mil derrotas Que no tengo fuerzas para defenderme Pero ella casi siempre se aprovecha Y unas veces me desprecia Y otras veces No hace para entretenerme Y es así Recuerdo la canción que le hice un día Y en el fondo no sabía Que eso era malo para mí Poco a poco fui cayendo en el abismo Siempre me pasó lo mismo Nadie sabe lo que yo sufrí Una víctima total de sus antojos Pero un día abrí los ojos Y con rabia la arranqué de mi memoria Poco a poco fui saliendo hacia adelante Y en los brazos de otra amante Pude terminar al fin con esta historia Porque yo en el amor Soy un idiota Que ha sufrido mil derrotas Que no tengo fuerzas para defenderme Pero ella casi siempre aprovechada Si algún día me besaba Eso era Solo para entretenerme Y es así Todo fue así Así mismo fue Todo fue por ella Por dos momentos Yo era capaz de sentir al cielo Para bajarle un montón de estrellas Todo fue así Oye Todo fue por ella Un pajarito que iba volando Yo lo cogí para complacerla Ay Dios mío La cumbia del amor La cumbia del amor La cumbia del amor La cumbia del amor Oye esto Daniel Villamoro El fin de semana yo me voy a bailar, el fin de semana yo me voy a gozar El fin de semana yo me voy de reventón a bailar la cumbia, la cumbia del amor Esta nueva cumbia la traigo de Colombia para que la bailen los chavos de mi colonia Esta nueva cumbia que tú estás bailando, Daniel Villalobos y su grupo están tocando ¡Ay Dios mío! Venganse güeritas, vengan morenitas, venganse juntitas para hacer el reventón Venganse flaquitas, venganse gorditas, que ya está sonando la cumbia del amor Venganse güeritas, vengan morenitas, venganse juntitas a bailar este cumbión Venganse flaquitas, venganse gorditas, que ya está sonando la cumbia del amor ¡Cumbia sabrosa! ¡La cumbia del amor, la cumbia del amor! ¡La cumbia del amor, la cumbia del amor! El fin de semana yo me voy a bailar, el fin de semana yo me voy a gozar El fin de semana yo me voy de reventón, a bailar la cumbia, la cumbia del amor Esta nueva cumbia la traigo de Colombia, para que la bailes los chavos de mi colonia Esta nueva cumbia que tú estás bailando, en el Villalobos y tu grupo están tocando Vénganse güeritas, vengan morenitas, vengan juntitas para hacer el reventón Vénganse flaquitas, vénganse gorditas, que ya está sonando la cumbia del amor Vénganse güeritas, vengan morenitas, vénganse juntitas a bailar este cumbión Vénganse flaquitas, vénganse gorditas, que ya está sonando la cumbia del amor ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! Ella vive igual que una estrella Son sus aires de telenovela Ella quiere algo más para alegrar su vida Para alegrar su vida Y se empeña en batallas perdidas Macumba, Macumba, la reina del lugar No puede vivir sin dejar de bailar Macumba, Macumba, acecha en la ciudad Deja de soñar la noche a caballar Macumba Ella busca las altas esferas Ese amigo que muera por ella Ella quemó su vida entre copas y risas Entre copas y risas Con políticos, duques y artistas Macumba, Macumba, la reina del lugar No puede vivir sin dejar de bailar Macumba, Macumba, acecha en la ciudad Deja de soñar la noche a caballar Macumba, Macumba, la reina del lugar No puede vivir sin dejar de bailar Macumba, Macumba, acecha en la ciudad Deja de soñar la noche a caballar Macumba, Macumba, la reina del lugar No puede vivir sin dejar de bailar Macumba, Macumba, la reina del lugar No puede vivir sin dejar de bailar Macumba, Macumba, la reina del lugar No puede vivir sin dejar de bailar Macumba, Macumba, la reina del lugar No puede vivir sin dejar de bailar Macumba, Macumba, la reina del lugar María es mi amor, solo con ella vivo la felicidad Yo sé que nunca nadie más podría amar, porque la quiero de verdad Por eso, Mari, por favor, dame tu mano y continuemos siempre así Después de todo, ¿qué más te puedo pedir? Si soy feliz, muy feliz Si un día me faltas tú, que Dios me ayude a morir Y a qué no volveré a ser en esta vida feliz Sin ti, Mari Sin ti, Mari Si estoy viviendo por ti ¡Gracias! 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 Por eso, Mari, por favor, dame tu mano y continuemos siempre así Después de todo, ¿qué más te puedo pedir? Si soy feliz, muy feliz Si un día me faltas tú, que Dios me ayude a morir Y a qué no volveré a ser en esta vida feliz Sin ti, Mari Sin ti, Mari Si estoy viviendo por ti Que se quede el infinito Sin estrellas Sin estrellas Y que pierde el ancho mar su inmensidad Pero el negro de tus ojos que no muera Y el canela de tu piel se quede igual Si perdiera el arco iris su belleza Y las flores su perfume y su color No sería tan inmensa mi tristeza Como aquella de quedarme sin tu amor Me importas tú, y tú, y tú, y tú Y solamente tú, y tú, y tú Me importas tú, y tú, y tú Y nadie más que tú, y tú, y tú, y tú Ojos negros, piel canela Que me llegan a desesperar Me importas tú, y tú, y tú, y tú Y solamente tú, y tú, y tú Me importas tú, y tú, y tú Y nadie más que tú Other dancers may be on the floor Dear both minds will see only you Only you have the magic technique When we sway a good week I can hear the sounds of violins Long before it begins Make me feel solid You know how to sway me smooth Sway me now When marimba with me start to play Dance with me Make me sway Like a lissy ocean Cops do show Hold me close Sway me more Like a flower Benidí Sway with me Sway with this When we dance When we dance When we dance When we dance We have a way with me Stay with me Sway with me When marimba start to play Hold me close Make me sway Like an ocean Cops do show Hold me close Sway with this Like a flower Benidí That is Stay with me Swear with peace When we dare to hop away with me Stay with me, sway with me ¿Qué alegría da decirte a ti Las cosas que ha sentido el corazón? Y es que hoy descubrí Que si soy feliz Es porque está en mis sueños Junto a ti ¿Qué alegría da decir, mamá? Sintiendo en las palabras emoción Puedo presumir de mi gran amor Tú eres lo más bello Que jamás me sucedió, mamá Hoy quiero decirte amo Me empiezo a robar tus años Ser tierno ladrón de ti Mamá Hoy quiero decirte amo Me empiezo a robar tus años Yo siempre ladrón de ti Que alegría da decir, mamá Que alegría da decir, mamá Sintiendo en las palabras emoción Puedo presumir de mi gran amor Tú eres lo más bello Tú eres lo más bello Tú eres lo más bello Que jamás me sucedió, mamá Hoy quiero decir, mamá Hoy quiero decirte amo Mi casa serán tus brazos Yo siempre ladrón de ti Mamá Mamá, te amo Con todo mi corazón Te recuerdo, mamá Te recuerdo, mamá No solamente en tus cumpleaños O en el día de las madres Te recuerdo, mamá Cuando despierto hasta la hora de acostarme Te recuerdo, mamá Te recuerdo, mamá Como guardianes me cuidaban Tú y mi padre Nada faltaba Cuando tú estabas aquí Divina madre Te recuerdo, mamá En cada paso que voy dando Por la vida Te recuerdo, mamá En el trabajo Y a la hora de las comidas Te recuerdo, mamá Como me amaste Hasta la hora de tu partida Tus bendiciones Hoy las guardo en mi mente Todavía Primero estuve en tus sueños Después estuve en tu vientre Me alimentaste con tu sangre Me tuviste nueve meses Y en mis primeros pasos Siempre estuviste presente Me guiaste con tus consejos Cuando fui un adolescente Ahora me haces mucha falta Nunca imaginé perderte Te recuerdo, mamá Como guardianes me cuidaban Tú y mi padre Nada faltaba Cuando tú estabas aquí Divina madre Te recuerdo, mamá En cada paso que voy dando En cada paso que voy dando Por la vida Te recuerdo, mamá En el trabajo Y a la hora de las comidas Te recuerdo, mamá Como me amaste Hasta la hora de tu partida Tus bendiciones Yo las guardo en mi mente Todavía Madrecita consentida Madrecita consentida A ti te vengo a cantar A ti te vengo a cantar Y a decirte que te quiero Nunca te voy a olvidar Cuando niño me arrullaste Y me diste tu calor Hoy de grande Hoy de grande tus consejos Me guían por donde voy Madrecita consentida Te vengo a felicitar Hoy por ser el 10 de mayo Hoy por ser el 10 de mayo Hoy por ser el 10 de mayo Felicidades mamá Felicidades mamá Madrecita consentida Mi consuelo 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 Cuando niño me arrullaste y me diste tu calor Hoy de grande tus consejos me guían por donde voy Madrecita consentida, te vengo a felicitar Hoy por ser el 10 de mayo, felicidades mamá Madrecita consentida, mi consuelo, mi tesoro Yo consuelo tu presencia, siento que lo tengo todo